Ya está con nosotros Dolia Esteves. Dolia, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. A ti el auditorio en este miércoles 7 de octubre. Así es, querida Dolia, muchas gracias. Dolia, pues, en primer lugar, bueno, pues, creo que el resultado de la audiencia ya nos dirás qué es lo que formalmente sucedió y por otro lado, pues, este tema tan peculiar, tan vergonzoso, no sé cuál sea tu opinión, de este relajo de prensa mexicana durante esta audiencia. Por favor, platícanos, Dolia. Bueno, mira, sí, yo creo que lo más significativo o la nota, como diríamos nosotros los reporteros, la nota la dieron los reporteros mexicanos con su comportamiento tan poco cívico y profesional, me parece a mí. Y además hay que aclarar, no sabemos si todos eran reporteros mexicanos, porque se difundió por Twitter, por redes sociales, el número telefónico y el código al que habría que llamar el día de hoy para poder conectarnos a esta audiencia vía telefónica. Entonces, yo vi que había convocatoria para que cualquier parte del mundo, desde cualquier parte del mundo, cualquier persona pudiera conectarse y escuchar el procedimiento, o sea, la audiencia. Entonces, no podemos descartar que pudo haber también sabotaje, ¿no? No nada más, sí, yo sí escuché que algunos eran reporteros, incluso se escuchaban transmisiones en vivo radiales, lo cual está absolutamente prohibido. Si se llegaran a enterar los estadounidenses, la justicia de Estados Unidos, que alguien estaba transmitiendo en vivo, pues pueden tener sanciones, ese medio. Yo no sé quién estaba transmitiendo en vivo la llamada telefónica. De hecho, cuando son presenciales estas audiencias, que en esta ocasión, pues tiene la peculiaridad de que no lo es por el COVID, estaba el propio García Luna, estaba por vía electrónica, por video, no estaba ahí, y los demás también, ¿no? Entonces, por ese impedimiento, por el COVID, pues existe la posibilidad de que los reporteros llamemos. Pero en la audiencia del Chapo, por ejemplo, para darte un ejemplo, eso no fue posible, Julio. Si no ibas tú ahí y te ponías en fila a las seis de la mañana para poder entrar a las nueve, y te quitaban todos los aparatos electrónicos, teléfono, grabadora, computadora, no podías entrar y no podías cubrir la audiencia. En esta ocasión sí se puede cubrir telefónicamente porque están haciéndolo vía conferencia. Pero cabe subrayar que ese teléfono que difundieron por las redes sociales es un teléfono que nos dan a los periodistas, es un teléfono para que la prensa pueda cubrirlo. Y claro, también se puede cubrir, por ejemplo, las personas interesadas en el juicio desde el punto de vista personal, como los familiares o profesionales que están interesadas en este juicio, pero no es para consumo de Pedro López, ¿no? Por decirlo así, no es para difusión masiva. Entonces yo supongo que una de las restricciones que pueden hacer en la Corte para impedir esto en el futuro es restringir el acceso a ese número y decirnos a los reporteros que estamos registrados en la Corte no se lo proporcionen a nadie. No sé, es una medida que podían ellos tomar. Pero finalmente, pues sí fue muy vergonzoso el espectáculo. Se volvió la nota esto de que el juez estaba visiblemente molesto con sus comentarios y fue muy explícito al exhortar a los reporteros mexicanos. Dijo varias veces la audiencia en México, los que están hablando en español. Yo no escuché a nadie hablar en inglés en todo este ruido que se oía. Ninguna transmisión, nadie hablaba, todo era español. Incluso una señora, se oía una señora con un bebé. Bueno, fue una cuestión bastante no profesional, por no decir algo peor. Y que queda muy mal la prensa mexicana en su conjunto, por algunas manzanas podrías que podrían haber habido ahí o intentos ya deliberados de sabotaje. No lo sé. Tú quizás puedas tener un mejor instinto de lo que pasó, pero lo que yo sí te puedo decir es que jamás había sucedido. Y no había sucedido porque es novedoso por el COVID, por la pandemia, la manera en como los tribunales están conduciendo estas audiencias. Además de que se ha retrasado mucho el proceso y el caso criminal contra García Luna, pues hay estos impedimentos físicos para desarrollarlos. Entonces andan buscando vías, el famoso Zoom, las teleconferencias, pero generalmente esto no ocurre, no ocurre. Y también aquí hay una cultura jurídica muy asentada, muy sólida, en la que el juez es una alta autoridad. Los fiscales, los abogados, los propios acusados se refieren a él como su señoría. Tú vas a una corte y más vale que te comportes, porque te sacan de inmediato. Si eres periodista te quitan la credencial y te cierran el acceso, que fue algo que advirtió durante la audiencia cuando ya regresó después de unos 7, 8 minutos y se renovó, se reinició el proceso. La audiencia dijo, quiero dejar claro que está prohibido grabar, tomar fotografías y hacer transmisiones de cualquier tipo, está prohibido bajo las leyes federales y bajo los reglamentos de este tribunal. Y no cumplir con esa prohibición puede ser sujeto a sanciones. Lo dijo muy claro el juez. Entonces lo que hicieron estos reporteros mexicanos o saboteadores profesionales mexicanos, no sé yo quiénes sean, yo no reconocía a nadie, porque yo estoy aquí y yo no conozco las voces de todo mundo, pero seguramente en el gremio se ha de saber quiénes fueron o no sé, no sé. Eso no ocurre, particularmente en un tribunal y en un proceso judicial en los que los reporteros lo único que podemos hacer es tomar apuntes. No puedes tomar fotos, no puedes grabar, no puedes hablar, no puedes preguntar, no puedes hacer gestos, no puedes aplaudir, absolutamente nada. Mucho menos pues este ruidajo que se escuchó el día de hoy. Híjole, pues bueno. Y finalmente, Dolia, pues el tema central que es el asunto, la audiencia de estatus de Genaro García Luna, pues pasó a segundo plano. Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que podemos compartir con la audiencia, Dolia? Claro, mira, yo desde muy temprano, antes de que comenzara la audiencia, dejé muy en claro que esto no era un juicio, porque la cobertura que se le está dando ha sido bastante deshaciada o falta de conocimiento del proceso, de cómo se llevan a cabo estos procesos. Yo dije claramente, esto era una audiencia de estatus, lo que quiere decir que se va a abordar a dónde estamos en este momento, en este proceso y para dónde vamos. Y el segundo, que era muy importante, era una vista, una lectura de los nuevos cargos que se le imputaron en la acusación, en el encauzamiento del 30 de julio pasado, donde también ponen a Palomino y a Pequeño. Entonces, fueron nuevos cargos. El cargo más contundente y potencialmente más dañino para García Luna, pues fue el de tráfico de cocaína, este primer cargo de asociación delictiva, de liderar una asociación delictiva criminal permanente. Ahí, en este nuevo cargo que se le leyó hoy por parte del juez, se le acusa en seis ocasiones de violación por tráfico y tráfico de cocaína por un total de 52.845 kilos en seis ocasiones. El primero, tres de los trasiegos se realizaron bajo el gobierno de Felipe Calderón en 2008 y dos en 2007. Y los últimos dos fueron, los últimos tres, o sea, tres fueron durante el gobierno de Felipe Calderón y los otros tres bajo el gobierno de Vicente Fox. O sea, se le está acusando a García Luna de haber traficado cocaína a través de esta asociación delictiva empresa criminal en seis ocasiones por un total de 52.845 kilos y eso es el cargo, los cargos más, más, más serios. Tienen fechas, cada uno de estos trasiegos o cargamentos en el que presuntamente él participó a cambio de los sobornos millonarios del cartel de Sinaloa llevan, pues, penas, penas muy altas. Se le declararon, esto es principalmente las acusaciones del nuevo encauzamiento más lo que ya venía en el primer encauzamiento de diciembre del 2018 en el sentido de que mintió a las autoridades aduanales de Estados Unidos que es un cargo menor. Entonces, él, García Luna, se declaró no culpable como era previsible. Eso ya sabíamos que se iba a declarar no culpable. Hasta este día, hasta las dos y media de la tarde, hora mía, el señor García Luna no está dando ningún indicio de que quiere arreglarse con la fiscalía. O sea, como suele suceder. Está llevando la misma estrategia del Chapo que nunca reconoció ningún delito y que se fue a juicio. Si sigue de esta manera, quiere decir que sí habrá juicio. Y, de hecho, los fiscales ya dijeron que están preparándose, están haciendo los preparativos que le llaman pre-jury, pre-trial, que quiere decir antes preparatorios hacia un juicio. ¿Cuándo va a empezar? No sé, puede tardar hasta un año, francamente, porque todo está tan lento por lo de COVID y por qué, por lo de COVID, básicamente, y porque, como dijo hoy el juez Kogan otra vez, este es un caso complejo. Así lo catalogó él desde el inicio, muy complejo, con mucha complejidad, por todo lo que representa, pues, acusar a un alto exfuncionario de otro país con otro idioma, con documentos y pruebas extranjeras, con una serie de testigos que algunos están bajo el programa de testigos protegidos, otros están en la cárcel, otros no sabemos ni quiénes son. Entonces, estos casos están catalogados como complejos para poder disponer de más tiempo en el proceso. Eso lo dijo hoy el juez. Ahora, hay una montaña de pruebas, increíblemente, es enorme el arsenal de pruebas que ha presentado la fiscalía. Estas pruebas, una de las razones de estas pruebas tan presuntamente, no sabemos qué contienen, pero se habla de miles de páginas, de documentos. Se habla de ciento noventa y tantas mil páginas. Sí, eso es correcto, de eso se habla. Y acaban de presentar, la semana pasada, doce mil quinientos páginas más de documentos y aproximadamente mil quinientas intercepciones comunicaciones. Entonces, esto engrana en la fase de descubrimiento de pruebas. Entonces, una de las cuestiones que se trató en la audiencia de hoy es que las pruebas las dividen en dos diferentes categorías, las pruebas que están protegidas y las pruebas que no están protegidas. Es decir, las pruebas que son secretas y las pruebas que no son secretas. Las intercepciones, por lo general, son pruebas protegidas o secretas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, pues ve tú a saber a quién interceptó en México. De hecho, se habla mucho de que a lo mejor estaba implicado Calderón y muchos quisieran que lo implicaran en este caso. Puede ser que una de esas intercepciones tenga la voz de Calderón. No se puede descartar. Pero, por otro lado, tú dices, ¿cuándo le hicieron la grabación? Cuando era presidente, pues eso es una violación del derecho internacional. Las agencias de espionaje de Estados Unidos no están autorizadas o no deben, aunque lo han hecho, acuérdate del caso de la NSA y todo lo que se supo que estaban interceptando a Merkel en Alemania y al propio Peña Nieto. Entonces, lo que quiero decir es que son pruebas muy delicadas en las cuales la autoridad judicial norteamericana protege mucho sus métodos para adquirir esas pruebas. Entonces, hasta este momento, García Luna no ha tenido acceso a ninguna prueba confidencial, porque ha habido problemas técnicos, porque la única manera en que él puede revisar esas pruebas es si está en presencia de su abogado. Su abogado tiene que estar ahí bien en la cárcel o vía conferencia presente cuando él no puede dejárselas, las tiene que retirar. Entonces, hay toda una serie de leyes y reglamentos para proteger las pruebas secretas. Entonces, a mí me causa mucha risa a mí decir, bueno, es que en esas intercepciones está ya la voz de Calderón. No se sabe, nadie sabe que contienen esas cientos o miles de intercepciones. Solamente lo sabe la fiscalía y el abogado defensor de Castro, César de Castro. No lo sabe ni siquiera Calderón, García Luna, porque todavía no le proporcionan esas pruebas, porque ha habido problemas técnicos por el propio COVID y por otros, y por problemas técnicos en el centro de detención donde está, donde no se le pudieron proporcionar las computadoras que necesitaba. Bueno, eso se trató el día de hoy. Y el juez dio instrucciones para que se hiciera todo lo posible para que García Luna pueda revisar las pruebas protegidas o secretas. Entonces, en tanto que García Luna no pueda conocer todo el monumento de pruebas que hay de todo tipo, no puede proceder un juicio. Entonces, a mí me dicen que dependiendo de la fuerza probatoria de las pruebas, es que finalmente cuando García Luna decidiría si se quiere ir a juicio o si quiere pactar con la fiscalía. Bueno, pues Dolia, realmente ha sido un día intenso, no sólo por todos estos datos de índole estrictamente judicial que nos comentas, sino también por el otro episodio, el de las interferencias. Pero, Dolia, pues lo que nos dices es que este proceso puede iniciar el juicio hasta, se puede llevar hasta un año debido a la tardanza y a los retrasos que provoca todo este tema del COVID-19. Y por otra parte, el juicio en sí, pues que llevaría dos, tres meses conforme a los parámetros normales, Dolia. Mira, esto de un año es simplemente una estimación mía. Yo no sé cuándo podría iniciarse el juicio. Lo que sí te puedo decir es que la próxima audiencia es el 7 de diciembre. Y es probable que en ese momento ya haya habido avances en el análisis de las pruebas que tienen que revisar la defensa y García Luna. Entonces, no sabemos, o sea, si el COVID se levanta y esto no sería hasta mediados del año que entra para que hubiera una audiencia. Entonces, está todavía en el limbo, número uno, si hay juicio. Número dos, cuándo se iniciaría ese juicio. Y finalmente, esas son las dos cosas que están en limbo que no podemos predecir. La duración del juicio, de haber juicio y subrayo de haber juicio, podría ser entre dos y tres meses, porque eso fue lo que dijeron los fiscales al juez, que duraría tanto como tres meses. Y es un juicio muy largo, a diferencia de lo que se ha reportado, que es cortito. No es cortito, es muy largo. Aquí los juicios generalmente duran dos o tres semanas. Es casi tan largo como el del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, el juicio duró once semanas. Este duraría hasta doce semanas. Entonces, eso es lo que sabemos en este momento, Julio. Bien, Dolia. Pues Dolia, con reconocimiento a tu profesionalismo, seriedad, conocimiento de todos estos entretelones de la política en general y de la actividad de la cobertura judicial, pues muchas gracias y esperemos que tengamos más información más adelante de este mismo tema y también que se mejoren los sistemas de control de este tipo de interferencias en los nuevos procesos de audiencias de manera telefónica o virtual. A ver cómo sigue, porque finalmente, Dolia, pues también el propio Poder Judicial de Estados Unidos tal vez debería tener sus protocolos para impedir y para silenciar rápidamente este tipo de audiencias. No lo sé en términos técnicos, pero bueno, aquí seguirá la polémica, Dolia. Sí, claro. Eso es. Y bueno, en términos de... Yo entiendo perfectamente bien, Julio, que hay una gran expectativa por este juicio y debe haberlo. Es un juicio de mucho interés, que hay muchas consecuencias en este juicio. Pero lo que sí sería muy aconsejable es que los reporteros nos adherimos, nos adheriéramos exclusivamente a los datos, a los hechos, a los datos duros, concretos, porque hay mucha especulación, muchas interpretaciones y yo, francamente, he visto una cobertura muy deshaciada en México. Bueno, pues, Dolia, como siempre, muy agradecidos por la oportunidad que nos brindas de tener tus palabras, tus comentarios, tu análisis. Y seguiremos en contacto, Dolia. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Gracias, Dolia Esteves. Gracias, Dolia Esteves.